La victoria de local del Liverpool 2 a 0 frente al Defensor Sporting, Mateo Bantoni, a los 25 minutos de la primera parte. Luciano Rodríguez va a aumentar para el elenco local, el rebote en el arquero y aparece el delantero para él 2 a 0 para este Liverpool que viene haciendo un muy buen campeonato. Tercer triunfo consecutivo de Plaza, 1 a 0 frente a Wander jugando en el Supisi, Cristian Eben a los 35 de penal en el primer tiempo. Vamos al Ubilla, Laluz, le ganó 3 a 1 a 0 largo, Aníbal Hernández a los 23 de penal, coloca el 1 a 0. Facundo Barreto en pleno segundo tiempo, el rebote en el palo y la aparición del delantero que ingresó en el transcurso del partido para colocar el segundo para el equipo. Lengue de aires puros. Mauro Brasil colocaba el 1-2 también de penal y por la misma vía Diego González. Arriba, inatajable para el arquero, el 3 a 1 para Laluz. Comenzó ganando Montevideo City Torque pero la victoria fue para Peñarol, Santiago Costa, buena jugada de Thiago Palacios. Golazo de Costa a los 14 para un Peñarol que no la pasaba bien, que no jugaba bien y que se exponía a este segundo gol de Nicolás Siri ante la salida de Guillermo de Amores desde el Estadio Centenario sobre el minuto 23 de la primera parte. El City le ganaba 2 a 0 a Lauri Negro pero en cuestión de un minuto iba a llegar la peor noticia para el equipo de Leo Ramos porque Matías Arezzo a los 44 saca esta bomba de pierna izquierda y atención, movieron, pelota para Sebastián Rodríguez, engancha y saca el remate para empatar el partido. Así se terminó el primer tiempo, con 4 goles y con empate y de penal Sebastián Rodríguez a los 19 la victoria para el Auri Negro. El clásico del oeste fue para Racing que le ganó 2 a 0 a Phoenix jugando en el parque Osvaldo Roberto, Tomás Belón Lupi tras el tiro que hace Alaniz en rebote en Mering y el gol del número 27. Así comenzaba ganando Racing el equipo dirigido por Spinal. De penal, Octavio Rivera a los 33, todo en la primera parte, Racing 2, Phoenix 0. Empate también en el Trócoli entre Cerro y Danubio. Willington Branda, el ecuatoriano, va a sacar este remate. Vean cómo la acomoda. Nada que hacer para el arquero Dennis y a los 7 minutos abriga la cuenta el equipo de Mario Saralei. De penal, Danilo Cócaro lo empató para Cerro. Cerramos con la victoria de Boston River, 2 a 0 frente al Nacional. En el Estadio Centenario, Juan Manuel Gutiérrez recibe por banda izquierda y saca este muy buen remate de pierna surda para colocar la apertura para el equipo Sastre. El segundo para el elenco de Barrio Bolívar, Gianni Rodríguez. En el segundo tiempo, Puntín y adentro 2 a 0 Boston frente al Tricolor en el Parque Valle.